Bueno, lamentablemente las autodefensas que se proclaman autoconquistadoras o conquistadoras de la sierra, grupo paramilitar. Ustedes saben que estos grupos hay muchos, no solamente es la FARC, no solamente es la agrupación del ELN, sino hay muchos grupos de derecha, de extrema derecha, de izquierda, de varios pinta, paramilitares. Colombia tiene 60 años en guerra. Bueno, estas autodefensas de la sierra fueron contactadas por grupos venezolanos de extrema derecha, los mismos, Juan Guaidó, Enrique Capriles, María Corina Machado, que han promovido golpes de Estado. Y ellos, a través de las redes sociales, leyeron un comunicado que además lo hicieron público, los medios colombianos e internacionales. Vamos a verlo. Antes de eso, vamos de inmediato a ver lo que ocurre en la fiscalía, justamente sobre este tema. Buenas tardes, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, el día de hoy, el Ministerio Público en tiempo real ha convocado esta rueda de prensa para, en primer lugar, mostrar avances informativos en relación a una denuncia que se ha hecho pública, particularmente en Colombia, y ya saben a qué me refiero, tiene que ver con un nuevo, brutal y terrible y amenazante episodio de la trama continuada que comenzó a partir de mayo del año 2023 hasta esta fecha, a ir escalando en términos cada vez más graves, puesto que lo que hoy vamos a mostrar como Ministerio Público de Venezuela, incluso tiene que ver también con la solicitud que hemos hecho formalmente a la Fiscalía General de Colombia, y mostremos luego la comunicación y las diligencias hechas, para que en este caso conspirativo de intento de magnicidio, de amenaza al ciudadano presidente de la República, de buscar boicotear en fecha próxima o durante el proceso electoral de este 28 de julio en curso, nada más y nada menos que las elecciones presidenciales. Buscar acabar por la vía del terrorismo, repito, la paz que tanto le ha costado al Estado democrático venezolano. Este es un nuevo intento de desestabilización terrorista, como ya se sabe, hemos abierto una averiguación, una investigación formal. Hemos iniciado diligencias con respecto a un comunicado que inicialmente estuvo fechado el 4 de julio, emitido por el Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, un grupo paramilitar colombiano en el cual denuncia que fueron contactados por grupos de extrema derecha venezolana. Estamos, y quiero así anunciarlo durante el día de hoy y de ayer, hemos tenido contactos, que no puedo revelar en este momento, en Colombia, en Colombia, donde nos han ido aportando información vinculada a esta investigación, que nos puede llevar a concretar en las próximas horas, conocer a ciencia cierta los nombres de estas personas que buscaron a este grupo terrorista, conocido como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, grupo paramilitar colombiano, que a la vez estas personas, al margen de la ley, porque sinceramente ya no se cansan de intentar y una y otra vez, desde una política neonazi, desestabilizar al país, han pedido que actúen en territorio venezolano para desestabilizar al país en el marco del proceso electoral. En dicho comunicado, este grupo irregular informó que estas personas, al menos dos que los contactaron, le han solicitado, uno, atentar contra la infraestructura eléctrica venezolana, actuar en contra del presidente Nicolás Maduro, que a la vez está en pleno proceso de campaña electoral. Actuar en caso de que sea reelegido, según dice el comunicado, infiltrándose en protesta y generando el caos en las calles. Ante esta petición, este grupo paramilitar ha informado que no han aceptado intervenir en territorio venezolano y han ofrecido, como en efecto lo están haciendo, informar a las autoridades venezolanas de todos estos acontecimientos. Quiero, para ser más preciso, mostrar el video 1, por favor, adelante. Veamos el video 1. El 4 de julio de 2024. Las autodefensas conquistadoras de la sierra se permiten informar a la opinión pública, nacional e internacional que unidades nuestras en el departamento de La Guajira han sido contactadas por grupos de extrema derecha de Venezuela para desestabilizar el gobierno de la República de Venezuela. Los interlocutores han realizado todo tipo de peticiones, entre ellas, atentar contra la infraestructura eléctrica venezolana, actuar en contra del presidente candidato Nicolás Maduro, actuar en caso de que sea reelegido infiltrándonos en protestas y generando el caos en las calles. Frente a esto nos permitimos manifestar que nuestra organización no se involucra en asuntos internos de otros países, que nuestra organización se debe y tiene como propósito mantener el orden en la Sierra Nevada, que contactaremos a las autoridades diplomáticas de Venezuela para dar a conocer detalles de la información divulgada. Atentamente, Estado Mayor Autodefensa conquistadora de la sierra. Es bueno señalar para los incrédulos de todas las horas que este video, esta denuncia que estamos hoy como Ministerio Público mostrando, se conoció tras ampliamente ser reseñada por medios colombianos e internacionales. La noticia fue destacada particularmente, y lo voy a señalar así, por Radio Caracol, la agencia EFE, los diarios El Tiempo y El Espectador, entre otros. Entonces hay los demente asesina de siempre, los que quieren que las cosas ocurran para luego ellos aplaudir con la mentalidad necrofílica, decir falsamente, impunemente, teatralmente, que supuestamente esto salió desde medios venezolanos. No, señores. Esto lo reseñaron de manera súper delicada medios colombianos y obviamente está actuando la justicia venezolana. No se quedó en un primer comunicado. Veamos ahora el segundo comunicado, que sale el 6 de julio, escuchen, el 6 de julio, 48 horas después, la autodefensa conquistadora de la sierra, emite un nuevo comunicado dirigido a los presidentes, esta vez a los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro, en el cual han solicitado al presidente de Colombia que adopte las medidas pertinentes que permitan a este grupo dialogar directamente con las autoridades venezolanas para brindar la información que poseen sobre los grupos de extrema derecha que les han hecho esta solicitud. Veamos entonces ese segundo video. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, mi comando! ¡Niún va a saltar! ¡Siempre adelante! ¡Por el 6 de julio del 6 de julio, comunicado al señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urego, y al señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. El Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada se dirige a ustedes, señores mandatarios, reafirmando nuestra voluntad de paz, convencidos de que la construcción de ella es el único camino para lograr los anhelos de prosperidad y tranquilidad que le debemos a las comunidades que habitan en el territorio bajo nuestra protección. Queremos que sus excelencias conozcan de primera mano la situación que se presentó con grupos del país vecino, que buscaron nuestra influencia para alterar el sistema democrático. Es por esto que decidimos hacer público en nuestro comunicado a la opinión pública del día 05 de julio del 2024, por medio de la cuenta X, este es un evento de gran trascendencia para los dos territorios, cuya frontera compartimos sin intromisión alguna en los designios del vecino. Solicitamos respetuosamente, señor presidente Gustavo Petro, que adopte las medidas pertinentes para que las autoridades de Venezuela puedan tener un diálogo directo con nuestra organización para darle la información y así se inicien las respectivas actuaciones judiciales. Hemos conocido el pronunciamiento del señor presidente Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con referencia a nuestra información y tenemos la obligación moral de dejársela para los fines que considere necesarios. Reiteramos que este acto de paz se origina en el respeto a los procesos electorales y la democracia en Venezuela, para que así se construya una real paz y la violencia se detenga. Por el bien del pueblo que protegemos y el de los vecinos que también tienen derecho a autodeterminarse. Autodefensa conquistadora de la Sierra Nevada. En vista de la gravedad de la gravedad de este hecho bochornoso, que forma parte de una reincidencia, que luego haremos una breve cronología, involucrada sin lugar a dudas, y es bueno que el pueblo conozca de estos términos, dentro de lo que ha sido conceptualizado como guerra híbrida. Venezuela, sin lugar a dudas, ha sido la tierra de ensayo más, para mí, importante de la superpotencia, particularmente los Estados Unidos, para ejecutar en Venezuela cada uno de los rasgos de lo que significa una guerra híbrida. Esto forma parte de lo que ha sido víctima de la nación venezolana, a nuestro pueblo, y por eso los hemos derrotado, particularmente a partir de estos últimos siete años, cuando ha habido un ministerio público fuerte, sólido, de prestigio, de credibilidad, que actúa en tiempo real, que tiene vocería, no solo dentro, sino también fuera del país. Que tenemos, así como ustedes ven estas actuaciones dentro de Venezuela, también lo hacemos fuera de Venezuela, con un impecable respuesta a cartas rogatorias que nos envían fiscalías de países hermanos, incluso de Europa, de Asia. Y en el marco de ello, quiero mostrar que ya este ministerio público, y aquí está la carta, la pueden ver en pantalla también, ha entrado en contacto directo con la fiscal general de Colombia, doctora Luz Adriana Camargo Garcín, fiscal general de la República de Colombia. A ella le he enviado el día de hoy, 8 de julio, una comunicación, podemos verla en secuencia, que dice lo siguiente, ante todo recibo un cordial saludo extensivo al equipo que la acompaña en el ejercicio de su gestión. Me dirijo usted con la finalidad de hacer de su conocimiento que el Estado venezolano tuvo conocimiento a través de noticias crímenes que un grupo paramilitar denominado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra han sido presuntamente contactados por grupos de extrema derecha venezolana para cometer el delito de magnicidio en contra de la vida del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Al respecto, el Ministerio Público venezolano solicita su valiosa colaboración para permitir la participación de esta institución en la investigación que se pueda estar llevando a cabo en territorio colombiano, así como la realización de entrevistas a presuntos testigos de los hechos ocurridos. Por ello, solicitamos coordinar los mecanismos pertinentes en materia de cooperación penal internacional que permitan la realización de estas actuaciones a los fines de que los responsables de estas acciones sean procesados por la justicia venezolana. Me despido de ustedes, reiterando nuestra total e irrestricta disposición de trabajo mancomunadamente dentro de la cooperación internacional y contribuir con la consecución de los fines del Estado y la vigilancia de los derechos humanos en nuestro país. se despide Tarigüí Lanzá, Fiscal General de la República. Obviamente que esta carta ya está en manos de la Fiscalía General de Colombia. Ya tienen no solo el conocimiento, sino el contacto directo con mi persona para comenzar a actuar de manera contundente contra estos criminales. Hoy he podido también entrar en contacto con un enlace que está en territorio colombiano que nos ha informado que, vean este detalle que es digno de que se conozca, hace dos meses en la Guajira colombiana contactaron a este grupo paramilitar. Estos sujetos subversivos al margen de la ley, calificados por el grupo paramilitar colombiano como de extrema derecha. Enviaron un primer emisario que se identificó como miembro de la oposición venezolana y mostró fotos con conocidos dirigentes de este sector. Después se realizaron tres reuniones en un restaurante de Maicao. Eso me lo ha a mí comunicado, repito, este emisario que está en Colombia. Siempre asistieron tres personas, dos blancos y un trigueño, revela él, sin barbas y de una estatura promedio de un metro setenta y cinco. Todos se identificaron como partidarios de la extrema derecha venezolana que actúa en el país y que anda en campaña electoral con este sector de extrema derecha opositor. Y le pidieron a este grupo criminal atentar contra el presidente Nicolás Maduro en alguno de los actos de calle o atentar contra la infraestructura eléctrica del Estado Zulia, especialmente en los últimos días de campaña, oído el tambor, y tratar de dejar la mayor parte del país sin luz. También agregaron, esto es de hoy, esto que estoy revelando es de hoy, al igual que la carta que acá he mencionado, que nos coloca en un contacto directo con la Fiscalía General de Colombia para llegar al fondo de esta trama. Vean esto que ellos dicen que en caso de perder la oposición, les pidieron infiltrarse en marcha para causar violencia, ya que no se van a reconocer los resultados. Vean esto, ¿no? Faltan unas tres semanas para que culmine este proceso en marcha aproximadamente y ya están hablando de desconocer resultados y comenzar a hacer acciones de violencia terribles. Mostraron mapas, me dice a mí este emisario, señalando la infraestructura eléctrica que querían atacar y también mapas y fotos del Palacio de Miraflores. Les ofrecieron asilo político cuando ellos tomaran el poder a los que presuntamente iban a estar con ellos en estas actuaciones. No se llegó a concretar monto de pago según me refiere este enlace. Esto que estoy narrando, al igual que la comunicación directa que ya tenemos con la Fiscalía General de Colombia, ha ocurrido el día de hoy, hoy lunes. Y por eso es bien delicado la reincidencia enfermiza de este sector donde yo quiero recordar que en lo personal en los últimos meses he informado hasta ocho casos de conspiración para sembrar la violencia en el país, que incluye además intentos de magnicidio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. En enero se desmanteló uno de los más peligrosos, que fue conocido como la Operación Brazalete Blanco. E informamos de otras conspiraciones previas que habían sido desmontadas. Por ejemplo, el caso denominado Alta conspiración, con once personas aprendidas por filtrar información militar clasificada. El caso denominado Espionaje Guasgualito, con tres privados de libertad, por entregar información confidencial relacionada con la seguridad presidencial y de unidades militares. El caso denominado Espionaje Fortunato, por el cual un hombre fue detenido por ingresar de forma irregular al país para buscar información de pilotos y personal militar que remitiría a una agencia de inteligencia extranjera. Y el más grave, por supuesto, el que denominé como el caso del asesino de la viñeta, en el que el jefe de seguridad de la residencia presidencial, la viñeta, había sido captado para atentar contra la vida del primer mandatario nacional y por esto hay cinco detenidos e imputados. Quisiera a esto sumarle, obviamente, lo que ocurrió a principios de año en Barinas. Este nos permitió conocer la planificación de una nueva versión de la salida, la escalada de manifestaciones de calle, para forzar la habilitación de alguien que al margen de la ley por pedir sanciones, bloqueos, invasiones militares, por aliarse incluso, en este caso solicitando una hermandad político-partidista con el partido que ha sido responsable del exterminio de palestinos en Gaza, entre tantas otras maldades tenebrosas que ha hecho al pueblo de Venezuela. Estos detenidos nos informaron del plan que esta señora les había solicitado para escalar Barinas, Cogedes, Caracas, Táchira y generar un caos, particularmente en los meses enero, febrero, marzo. Quiero igualmente informar que posteriormente a todas estas detenciones ocurre nuevamente una detención de un sujeto que promovió en redes sociales y en su grupo de WhatsApp y clamó e instigó al asesinato del presidente de la República estando él en campaña preelectoral en el estado de Monagas. Por algo menor a eso, en Estados Unidos mataron, la FBI mató a alguien que profirió amenazas de ese tipo contra Joe Biden y contra el que dijo en Twitter, muerte Obama, lo condenaron a 16 años de cárcel. Eso por sí, como siempre ocurre, algunos dicen que no tiene nada que ver, que eso fue un simple Twitter. No, señores. Eso es una amenaza directa contra la máxima autoridad de una nación y por ello forma parte de todo esto que aquí he venido mencionando y que afortunadamente, es lo positivo que quiero destacar, ha sido derrotado de manera absoluta. Pero no podemos obviar ahora este nuevo suceso donde quieren ya en avance la campaña electoral generar caos, generar zozobra, incluso ya dicen que van a desconocer ese sector de extrema derecha los resultados buscando esto a estos paramilitares. Yo he dicho que hay una publicación, yo le invito a que la lean, la guerra del futuro, la llegada del conflicto híbrido. Un artículo escrito por James Mattis y Frank Hoffman que habla de la guerra híbrida. La guerra híbrida contra Venezuela es una guerra de amplio espectro desplegada de manera simultánea en distintas áreas internas proyectándose también al exterior para impactar en la opinión pública mundial. Y esto forma parte de todo eso. La guerra híbrida engloba todo tipo de actuaciones coordinadas para influir en la toma de decisiones de los estados haciendo uso de los medios políticos, económicos, militares, civiles e informativos. La guerra híbrida busca lograr resultados influyendo directamente en la sociedad mediante la coerción. Es una táctica que ha probado ser efectiva y que resulta más sencilla, la necesidad, según esta mente macabra, de aplicar para los países atacantes, ya que requiere una menor inversión tanto económica como humana que la guerra convencional. Se utilizan recursos como el bloqueo económico, lo que le han hecho a Venezuela, el desabastecimiento, el sabotaje interno y externo de servicios de infraestructura, los ciberataques, la guerra psicológica sustentada en la manipulación mediática y en redes sociales, el uso de la criminalidad común o el paramilitarismo, están viendo, ¿no? Para acciones terroristas, la acción coordinada de determinados países y organismos multilaterales para provocar el aislamiento político y el cerco diplomático. Dentro de la guerra híbrida está el objetivo de confundir a la población a través de operaciones psicológicas, principalmente para sembrar el odio contra funcionarios del gobierno y líderes nacionales. Todos los días el pueblo venezolano está recibiendo mensajes a través de las redes sociales y cadenas de WhatsApp que son elaborados por laboratorios, tengan ya claro esto, organizados desde afuera del país para crear zozobra, preocupación, malestar y odio en la población. Este tipo de guerra es tan o más terrible, para mí es más terrible, que una guerra convencional. En una guerra convencional el oponente está identificado, es aquel que ataca, en este caso supóngase usted, terriblemente con bombas, ejércitos, etc. Pero en la guerra híbrida el enemigo es difuso, se camufla detrás de las mal llamadas sanciones en organismos internacionales calificadoras de riesgo, banco y mercado financiero, medios de comunicación, empresas, redes sociales, sectores culturales y del espectáculo inclusive, la farándula, etc. En el caso venezolano se han probado todas estas estrategias desde el año 99 en adelante, pero particularmente recrodució a la enésima potencia a raíz del fallecimiento del presidente Chávez en el año 2013. Pero ¿qué es lo extraordinario? ¿Qué es lo inédito? Que el pueblo venezolano ha resistido, ha entendido las dimensiones de este ataque contra el país y son autoridades y ha sido capaz de sobreponerse y derrotar a quienes han desarrollado esta guerra y a quienes las han aupado. Cada una de estas estrategias, simultáneas algunas veces, otras en secuencia, otras de manera escalada, otras muchas veces aparecen simultáneas dentro y fuera del país. Mientras están ocurriendo hechos dentro del país, están atacando fuera por las vías de los fake news, por las vías de robo de activos, por las vías de intentar, por ejemplo, como ocurrió en la pandemia, que no comprásemos las vacunas para apoyar a nuestro pueblo. Y al final, ¿qué ocurrió? Venezuela fue uno de los países con menor índice de fallecidos en el hemisferio occidental porque tuvo la oportunidad de, junto a Rusia, China, Cuba, tener estas vacunas y poder salvar a millones de venezolanos. No tuvieron clemencia ni siquiera en la época de la pandemia. Pues bien, ha sido develado este nuevo plan. Estamos, repito, en contacto directo con la Fiscalía General de Colombia. Tenemos contacto con un personaje que nos está revelando, vean la información que acabo de transmitirles ahora. Y aspiro que la Fiscalía General de Colombia permita que funcionarios nuestros se trasladen a Colombia a desarrollar de manera conjunta en el marco de la cooperación penal internacional el esclarecimiento de este nefasto hecho que tiene el repudio unánime de toda Venezuela. Quedan al descubierto, y no solo que quedan al descubierto, es que yo lo dije y lo voy a repetir. Esta es una extrema derecha que ya la conocemos de cerca. En lo personal la vi el 12 de abril cuando secuestrado por organismos policiales golpistas y por un grupo de aberrados que clamaban con matarme públicamente al mismo tiempo llegaron a asesinar a decenas de venezolanos en las calles entre el 11, 12 y 13 de abril e intentaron el magnicidio contra Hugo Chávez. No puede olvidarse de eso. Ese es un sector que ha escalado en el odio. Apenas ve un hecho lamentable, póngase, la muerte de una persona vinculada al gobierno venezolano como ocurrió con Tiburizay Lucena. Lo cristiano, lo religioso, lo bíblico, lo profético, lo islámico, lo budista, cualquiera que tenga una religión es dar el sentido pésame. Aquí no. Aquí ese sector producto de la guerra híbrida desata aplausos y hace fiesta. Ocurrió también cuando el accidente de William Lara, el gobernador de Huarico, compañero nuestro de luchas en la Asamblea Nacional y antes de ello, hicieron fiesta durante días, ese sector. Nada más y nada menos con la muerte lamentable, imprevista de Hugo Chávez, eso fue casi que ese sector de extrema derecha ante el luto nacional quiso hacer una fiesta. Ahora, y recientemente, si me permiten, un accidente de la ciudadana vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, en el ejercicio de un trabajo titánico que ella y el equipo que la acompaña, trasladándose a Cumanacoa, donde hubo un evento lamentable, natural, como todos sabemos, estando allí en el terreno, tuvo un accidente, vimos cómo este poco de locos, de dementes, de odiadores, en vez de lamentarse, algunos decían por allí, una hay que narradora de béisbol, por Dios, que vas a saber de béisbol, dijo que había que declarar la canción al árbol debemos, como un solícita amor, que qué bien lo que pasó. Claro, la familia de esta persona ha estado vinculada en actos terroristas, han estado metidos en acciones criminales como esta, y otro también, buscado por la justicia venezolana, por llamar a insurrecciones, un inque periodista aplaudió ese hecho. Entonces, lo importante de toda esta narrativa, y así termino, es que el pueblo los identifica claramente, con nombre y con apellido. Los ha conocido de cerca, ha visto la manera como aplauden el intento de magnicidio con drones el 4 de agosto del año 2018, que iba a atentar contra la vía del ciudadano presidente de la República, y de quienes nos encontrábamos a su lado, como jefe de poderes públicos, en esa tarima, el 4 de agosto del año 2018. Las invasiones se alegraron de que pasara eso, pero al mismo tiempo, a cada derrota de ese sector, crece la moral del pueblo venezolano, crece la unidad cívico-militar, pero crece también la solidez, y es lo que quiero aquí transmitir finalmente, de los órganos de justicia venezolana, para actuar de manera implacable contra quienes aparezcan, ya en este caso, he mencionado los otros, el número de detenidos involucrados en estos criminales hechos totalmente repugnantes, repudiables, y que gozan del rechazo unánime de la población. Buenas tardes.